Se le anuncia a los interesados en los vuelos que deben volar hoy que estos harán su ruta con normalidad, pero en caso de que no lo hagan, no se molesten por una aeronave que lleva un día sin despegar. No ha podido despegar un gobierno que lleva dos años. Señoras pasajeros, bienvenidos a la loca aerolínea. ¿Qué no es aerolínea geriátrica, mis últimos vuelos? Le metí una viejita ahí. ¿Qué es eso? No, falta la loca de la vieja. Aquí, en mis últimos vuelos, tenemos planes de vuelos para todos sus viejitos. Si tiene más de 60, vuela a Madrid. Ay. Si tiene más de 70, vuela a París. Y si tiene más de 80, vuela alto y que brille para él a los pechihundidos. Ay, no, mentira. Es carao. Ahora, démosle en paso al ATR de los pechihundidos. Señores pasajeros. Ay, la loca. Señorita, la... ¡Fafasata! ¡Fafasata! ¡Métela para atrás! Los pasajeros queremos informarle que ha llegado el Chiflamicas. Señoras y señores, le manden paso al chumbo de los culitraqueados. Al concorde de los huevirroñosos. Al avioneto más grande que existe. Al zeppelin de los huevionidos. Allá nomás, Pito. Señores pasajeros, le informamos que... ¡Señores y señores! Aquí llega... El capitán de Nueva Estrellas. Se le atravesó una avioneta. No, por eso está... Se le atravesó una avioneta. ¡Ay, la loca! Señores pasajeros, queremos informarles. Aquí está el único. El capitán. El capitán de capitanazos. ¡Tarcisio Maya! ¡Bravo! ¡Qué porquería de presentación! Gracias, es que me metí una loca. Además, pero vos no sabes nada de aviación, hermano. Vos no sabes. ¿Por qué, maestro? Pero bueno, a ver, Dantarcisio. Si usted sabe tanto, entonces, diga. Una referencia de avión que no sea ni ATR, ni Jumbo, ni Concorde. Oigan, como diría Ricobert Turán. ¿Yo qué voy a saber, huevo? ¡No, huevo! No lo vaya a regañar del todo. Porque estuvo la ocurrencia bien. Pero no digan que lo serías. Porque Boeing es como el Airbus. Como el Airbus. Él se refería no a la marca de la fábrica, sino al tipo de avión. ¡Oh, my gosh! ¿Ok? ¿Ahorita puede ser? ¿Boing, boing? ¿Cómo? Embraer, Cessna, Boeing, Airbus. Bueno, está también él. Hola. Jorge, no me regañes. Sí. No vengas a dañarme la vicepresidenta de mi alegría con la gastritis de tu amargura. ¡Uy! Es mucho menos hoy. Tengo más antojado que camarógrafo de Venus, hermano. ¿Qué es eso? ¡Oiga! ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? Venus es un canal para adultos. Entonces está diciendo que los camarógrafos, cuando están en actuación... No, no, no. A ver. Es un planeta. Estás equivocado. No. Usted está diciendo camarógrafo de Venus. De ese canal. Un trabajo duro. ¡Oh, my gosh! ¿Trabajo qué? Un trabajo duro. La ventaja es que no necesitan trípode. ¡Uy! Porque lo hacen todo... Sáquelo. No, no. Sáquelo. 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 ¿Hay cámara? Sáquelo, sáquelo. Lo voy a sacar. Sáquelo, sáquelo. ¿Sí? No, no, no. No, no. No hay camarógrafo ahora. No, a Tarcicio. No, a Tarcicio. Sáquelo, sáquelo. Sáquelo, sáquelo. A Tarcicio. A Tarcicio. ¿Qué dijo? No, no. Que digamos. No, no. ¿Qué dijo? Si sabe cómo es la industria... Sosténgalo, sosténgalo. Sosténgalo, sosténgalo. No, con una pinza. No, more. No más, Tarcicio. Bueno, sí. Bueno, no. Vamos en picado. A ver, se puede saber. ¿Y ustedes intervenir? ¿Se puede saber? ¿Cuál es el micrófono de la loca? La loca. La loca del avión. Es que... No puede oír un pito. No puede oír un pito. Ni verlo. Ni verlo. No puede oír un pito oír un pito y arranca una loca. No, no. Por favor. De verdad, bueno. ¿Qué es esto? No, pero es que... Es que... Oye, póngame en el pito de la aeropuerta. Don Pedro, por favor. Arranco. Atención, señores pasajeros. Se les anuncia que... No, no. Bueno, a ver. ¡Para el avión! ¿Se puede saber cuál es el antojo del señor? A ver. A raíz de los problemas con la cajolina en los aeropuertos, hermano, yo dije, ¿qué hacemos, hombre? ¿Qué hacemos para encontrar una solución? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué desespero? Sí, uno se desespera. ¿Qué hacemos? ¡Buen madre! Me dio por montar una aerolínea para la tercera edad. ¿Una qué? Aerolínea. ¿Por qué dices así? Diga aerolínea. Buena idea, muy emprendedora. ¿Y usted sí tiene gente en el acionato que sepa aviación? Ay, Jorito, ¿qué sí? ¿Qué? ¿Qué sí tiene gente en el acionato que sepa aviación? ¿Qué sí qué? ¿Qué sí tiene gente en el acionato que sepa aviación? ¿Qué sí qué? ¿Qué sí tiene gente? ¡No, no! ¿Qué es esto? No, no, no. No, no, no. Me ofende la sola pregunta. Me ofende el hermano. Parecen animales. Dios mío. ¿Qué fue lo que dijiste? Vamos a tomar el escitarro. Vamos a coger el escitarro y ¿qué? A ver el escitarro, amiguitos. Pero ya. No, no, no. Si hay gente en el acionato, para meterle al tema de aviación, Emanuel, por ejemplo, está la viejita que es socia de una aerolínea que también es modelo. Ajá. Doña Aviancarango. ¿Ah, se llama así? La viejita alemana que estudió aviación, doña Luz Tanza. Ah, Luz Tanza. Ay, el viejito que canta música popular que vuela mucho a Madrid. Sí. Johnny Rivieria. No. Rivieria. Y está la viejita holandesa que es azafata. ¿Quién es? Doña K.L. Ema. K.L. Ema. No. K.L. Ema. Y por si fuese poco, voy a crear una empresa anexa de carga de pañales para adultos. De pañales. Mire, buena idea, señor, de verdad. ¿Y cómo se va a llamar? Su Tena. ¿Qué le pasa? Ay, lo que sí me tiene muy triste, hermano. Ay, ¿qué? Mandé un piloto a la Aerocivil, pero no gustó ni poquito, hermano. ¿Y era un piloto experimentado? No, no, era un piloto de la tardeada. Hablaba. La tardeada. ¿Qué le pasa? Nos invita con los colegas. Hablando de eso, también estoy muy preocupado porque ayer entré a la... Entré, entré, entré. ¿Tú también? No, usted, Dios, entré. Entré. A la... Entré. Bueno, ingresé a la cabina. Eso sí. De uno de los aviones. No te pares, hijo. No, es que no, ni pa' qué te cuento. Porque ahora sí. Ay, no. No, es que, joder, güey, güey, o sea, entro yo a la cabina ahora, ¿eh? Sí. No te pares. Y esa voz que pone, ¿qué? Me encuentro a don Agüevaldo manejando desnudo, hermano. ¡Oh! No, Agüevaldo. No. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque le dijeron que tenía que volar en peloto automático. No. ¿Qué es esto? No, por favor. Otro problema grande fue que los viejitos encargados de tanquearnos los aviones no salieron con nada. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran? Don Reficarlos y Don Ecopetronio. Ecopetronio. ¿Don Reficarlos? ¿Cómo Dios? ¿Cómo Dios le vaya? Ecopetronio. 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 Jim. Vamos a bien. Sí. Con los síntomas para saber si usted... Sí, cuando la azafata está dando las indicaciones en el avión, usted empieza a decir... Señoras y señores. Se preocupa y todo. Sí, tiene dos pares de chanclas, unas para entrar al baño y otras para bañarse. Se está poniendo viejo. Cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. La verdad no le da que me explique, no entiende. No le das cuerda a Esteban. No entiendo, no entendí de verdad. Pero yo soy viejito. Yo tengo un par de pantuflas. Yo también tengo un par. No, de pantuflas. Ah, perdón. Y uno para la ducha, ¿no? Hay las pantuflas que arrastra y suena por todo. Y si me salgo con las de la ducha, pues va a sonar todo el piso. Pues claro. Y las babuchas de garra. Reguero ahí. De león. De saltapé. ¿Por qué las de garra? No entiendo. Pero si uno... ¿No? Babuchas. Pues tampoco es que me meta la ducha. Yo tengo, sí, para entrar a la ducha. No, tampoco es que se meta uno a la ducha con las pantuflas. No, no, pero para llegar. Va a sentirse incómodo por su misma ducha tampoco. No va a infectar. A ver, por caras, yo digo. Pero de tenerlas de garra. ¿Usted se baña con pantuflas? No, adentro no. ¿Usted se baña con pantuflas? Sí, yo sí. ¿Adentro? Con pantuflas. Se acaba de caer de... Con chanclas, sandalias. Sí, chanclas. No, yo no, ni abate. No, no, eso sí, no, no. Digamos que... ¿Qué dice? ¿Cómo va a ser? ¿Un pantuflas? ¿Una ducha? ¿Una ducha? Pero es que no son pantuflas. ¿Chanclas? ¿Una chanclas? ¿Se van a con chanclas? ¿Pero se mete a la ducha con chanclas? Con chanclas, sí. Esa es chanclas. Esa es chanclas. Unas chanclas todas. Pero permítame ver si lo entendí, Jorge Alfredo. Tiene unas pantuflas para la casa, para el baño, unas sandalias diferentes, pero se baña descalzo, ¿sí? No entiendo lo de... Es que la sandalia no es la de las señoras. Es una tres punta. Ah, no, pero claro. La chanclas. La chancleta. La chancleta, sí. La chancleta. La chancleta. Esa es la de bañarse. Usted se mete a la ducha con chanclas. No, ¿qué le pasa? ¿Qué es esa corrochería? ¿Qué es esa qué? ¿Qué es esa qué? ¿Corrochería? Estoy de acuerdo con Silvia. No, yo sí. No, el pez de corroncho. Corronchísimo. Pero mecerse a la ducha con la chancleta. Corronchísimo. O sea, usted se mete a la ducha y empieza a caer agua y usted, en vez de verlos, y es... Yo me quito la chancleta. ¿No tiene con unas chancletas encima? Sí, yo sí. Usted, Oscar Iván, se mete con chancletas de la ducha. ¿Qué ha habido el lado del pie? ¿Tamaño? ¿Se mete con chancletas de la ducha? No, no, no. Yo creo que Santiago sí. Bueno, creo que Santiago sí. ¿Qué le pasa? Tendría que ser una ducha de esa procedencia. Sí, una ducha popular. ¿Cómo son las duchas de motel, Jorge? ¿Un turco? ¿Un turco? ¿En el turco uno se mete... Cuéntanos. ¿Cómo son las duchas de motel? No, no, imagina. ¿En la ducha del club? ¿En un turco? Sí, en un turco. ¿En un turco? Claro. ¿En un motel no sé, nunca yo, pero en... Lorena, ¿te metes a la ducha con la chancleta? Sí, yo sí. ¿Te estás cayendo el pesta? Sí, yo sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero puedo preguntar por qué? ¿En un hostal, por ejemplo, toca con chanclas? Porque me da miedo resbalarme, caerme. Ah, qué, pero... ¿Qué? No puede ser. Ya se cayó. ¿Cuándo te quitan las duchas? ¿En algún momento te... Es decir, también... ¿Cuándo salgo de la ducha? ¿Cuándo salgo de la ducha y hay un tapetito? La pregunta de Pedro, ¿también chancletas para...? No, señor. ¿Por favor? No, señor. ¿Cuándo salgo de la ducha? Dentro de la ducha. Vea, y está Tarsis. ¿Tarsis nos va a cobrar más fuerza? Estos huevones... ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¡Táblame un señor! ¡Oiga, maestro! No, pero lleva una hora ahí usted. Tengo al gobernador de Bolívar. Viene a invitarnos al festival de Jazz de Monpox. Lleva una hora ¿quién? Vienen en chanclas. Nosotros hablando de chanclas. ¿Usted se mete con chancletas a la ducha? No, yo me meto con una amiga. ¿Quién la quiere chanclas? ¿Quién la quiere chanclas? ¿Le da uno como a chanclas? ¡No, no, no, no! ¿Suena igual? Oigan, no sean los ceros. ¿Pero qué es esto, por favor? ¿Por qué se rieron todas? Yo no entiendo esa risita ahí, ¿verdad? Pero hay una pregunta y ya si es de seriedad. Ya si es de seriedad. Van a hacer tantos comentarios con cada síntoma. No, no, ya. Termine rápido, hermano. No, sí. Avancemos. Si cuando en el avión le toquen una salida de emergencia, lo reubican. Se está poniendo un chanclas. ¿Qué es lo? Claro, por seguridad. Pero de los demás. Si cuando mete la mano a la mesita de noche, al nochero, como dicen en Medellín. Si cuando mete la mano a la mesa de noche para sacar un preservativo, saques un gaviscón. Si cuando le toca parado en el bus que lo lleva al avión, todo el tiempo se va tambaleando. Y lo mandan uno ahora en el chanclas. La posición remota es del chanclas. Rájensele acá a la cabalina ahora. Unas manijas sorprendentes. No, ya a todo el mundo le fascina llevar a la señora la maleta en la mano. Todo el mundo claro. Sí, claro que es más barato. Mándela, mándela. Sí, pero ¿cuántas maletas termina cargando usted? Ah, no. 40 niñas quedan ahí, por eso. Si a todos los vigilantes de la unidad se les sabe el nombre. De la unidad. El bloque ABCD. Y si ya en el delicioso parece un avión en Colombia, en la sola despegada se le acaba la cabalina. Se queda en la pista. Tengo un saludo muy especial a una bella niña que conocimos en Villavicencio. Está de cumpleaños el día de hoy. Nuestra amiga Isabela Daza Duque. ¿Te acuerdas ahora cuando estábamos allá oyendo música? Llanera, la niña que estaba ahí. Sí. Está de cumpleaños Isabela hoy. Un saludo muy especial. Un saludo por ahí. Un abrazo grande a Isa, que cumpla mucho más, que manden torta, porque con seguridad pues la torta debe ser de Veracruz. No, pues imagínese. Totalmente. Pero con la torta es la Veracruz. Oigan, avión. Oiga, Jorge. No sé si te he contado que tenemos un compromiso en Cali. ¿En Cali? 18 de octubre. Claro. Teatro Jorge Isaacs. Jorge qué? Isaacs. Ahí estaré. Boletas en mitaquilla.com.co si quieren ver café con cierto sentido del humor. Y lo tengo con esta pregunta, Valid. A ver, a ver. A ver. Hombre, ¿por qué ustedes los viejitos cuando montan en avión se hacen los dormidos para que la gente no se dé cuenta que no sabe manejar la pantalla? No. Y lo que es que apenas pasan, cuando pasan pues con el carrito repartiendo ahí mismo se despiertan. Sí, el chico. Sí, el chico. Cuando repartías cosas. Cuando a esa época. 538, ponga la atención a esta música, señor Don Pedro, ponga la atención. Uy. Don Santi, Don Esteban, todos, porque en segundos vamos a hablar de jazz. Festival de jazz en Montbox. Fue lo mío. Invitación del gobernador de Bolívar. Aquí en segundos, en voz popular y la pizca de humor para nuestra dura realidad.